Y si tengo que esconder, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo, 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 me quedo Amigo, y si vengo que esconder, mi quiero, me quiero contigo. Si yo el corazón Juan, ya me traigo y yo el contigo. Y si te vengo que a un gigante sale, que no va a pasar, y si te vengo a ver, mi quiero, me quiero, me quiero, me quiero contigo. No hago una libertad de direcciones, tú no me pinto ni unas canciones, y siento ganas de que me canteo. Y si te vengo que a un gigante sale, que no va a pasar, y 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 si te vengo que esconder, me quiero, me quiero contigo. Y si yo vuelvo a pasar, yo vengo, yo vengo contigo. Y si te vengo que a un gigante sale, que no va a pasar, y si te vengo a ver, mi quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero contigo. Y si te vengo que a un gigante sale, que no va a pasar, y si te vengo a ver, mi hija trata de vida. Y si te vengo que a un gigante sale, que no va a pasar, y si te vengo a持quecer, que no va a pasar, y si te vengo, mi quiero, me quiero contigo. ¡Suscríbete al canal!